Bajo un sol Pucú, Alonso Larara, de casa del cacique José Roitú Chacarero Cuara de Berunda, que alcanzó la ponzoña del ajo y petucha Con el sol se moría también tu vida, bocanadas de sangre y oraciones queridas Y la Virgen María de Itatí, no quiso que muriese Salón Sonareara Con el sol se moría también tu vida, bocanadas de sangre y oraciones queridas Y la Virgen María de Itatí, no quiso que muriese Salón Sonareara Cansado y por morir, Alonso Narara, dos leguas recorriste hasta la topazera Y dado ya por puertas de todo el llamarón, la cinta de la imagen cañada en el timón Con el sol se moría también tu vida, bocanadas de sangre y oraciones queridas Y la Virgen María de Itatí, no quiso que muriese Salón Sonareara Con el sol se moría también tu vida, bocanadas de sangre y oraciones queridas Y la Virgen María de Itatí, no quiso que muriese Salón Sonareara Y la Virgen María de Itatí, no quiso que muriese Salón Sonareara